buenas tardes ya por aquí preparando paquetes para ser enviado aquí como pueden ver un set set de café entonces ya se ven que está ayudando como siempre gracias aquí empaquetando estamos bien con este material para que llegue sano y salvo ustedes saben por el tiempo y porque no tienen cuidado los del los paquetes que los tiran entonces los envolvemos bien con eso entonces aquí vamos que ya de tarde nadie me let go night de esta guanda de tempranito ya están listos para irse al salón miren para que acá ayer que me saliera también ya ayer de sabahlar olsun ayer de sabahlar olsun qué dice de la mañana o ayer ayer la gente yo vamos a pasar yo la 10 la 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 miren ooooooooooooooooooo 8080160 ya no, la verdad, mi funcionó perdonemos 8080160 240 200 230 ¡Pfff! ¡Dios, yo soy de más aire! con nosotros estamos a mediados de semana bueno entre fin de semana y mediados de semana o algo así así que ustedes se van a venir con nosotros vamos a primero vamos a recargar mi tarjeta y de ahí nos subimos al bus esperando a mi bus tarjeta lista el clima y aquí estamos con su ley en el taxi obviamente no estamos de un lugar que su ley no conoce una sorpresa y aprovechar que ha salido en cinco minutos llegamos no su ley cinco minutos buenas hay restaurantes se llama dere bache está cerca de un río porque tiene el río en en turco entonces vamos a ir a ver qué hay bueno normalmente hay desayuno hay igual carne pero vamos a ver qué comer no sé a ver qué quiere su ley que va a querer vamos a ver de acorde al menos ajá ajá bueno así está el lugar por estos lados ya no sé si logran escuchar el agua del río entonces vamos a buscar un lugar ahorita aprovechando que está vacío perfecto para nosotros está vacío su ley eso es bueno parece como si estuviéramos entrando a las cerdas está bien bonito tiempo que no venía acá años mejor dicho entonces te vamos a mostrar más abajo ajá miren es así el lugar bien natural y súper cerca de su ley así que ya sabe ya va a poder venir con su ajá 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 bueno voy a ayudarle con la carriola porque este es el lugar mire qué bonito está súper bonito la calle del agua y bueno está está tranquilo para pasar el rato está bien tranquilo no es su ley en el lugar bien relajante ajá ajá se siente bueno vamos a desayunar ya se puso a cantar ya se le no me lo vio Bueno, ya terminamos de desayunar Pero quiero mostrarles la entradita Que tienen, miren que bonita Está bien grande el lugar Zulén está Para que saque todo lo que se comió Da su vida Como les dije, ya terminamos de desayunar, almorzar, ¿no? Desayuno, almuerzo Desayuno, almuerzo Así que está bien bonito por este lado Bueno, ya nos vamos a ir Bueno, vamos a tomar unas fotitos Para el Instagram, ustedes saben pues Entonces, de ahí ya vamos a ver qué hacer con Zulén Vamos yendo a poquito Ahorita les voy a ayudar porque se quedó bien abajo Entonces, así amigos ¿Qué les parecía de ayer desayuno? Ya ustedes conocen los desayunos turcos Que son bien abundantes Entonces por eso les digo almuerzo, almuerzo Desayuno, almuerzo Entonces, ya viene Zulén por allá Miren este otro lado del parque Que está bien bonito de Zulén Sí, está bien bonito Entonces sacamos fotos con pareja Como ellos Como los jovencitos Está bien bonito Está barro, sí Amigos, ya estamos acá por el parque Ya claramente ustedes saben el por qué Bueno, por allá está Zulén y Ollai Está ahí botando energía de Ollai Porque realmente necesitan botar bastante Ustedes saben, los niños Entonces estamos aquí El clima está bonito Bueno, está nubulado Pero no está lloviendo Está caliente Se siente la humedad Entonces yo creo que vamos a estar acá un buen rato Y ya yo de ahí me voy a ir al salón Porque estoy aquí desde el medio Uy, ya son las casi tres y media Estoy como desde el mediodía Si no me equivoco O once y media Mediodía, sí Once y media, doce por ahí Estoy por acá Entonces ya después me voy a ir al salón Y vamos a seguir así el día Así que vamos a estar acá un rato más Con Zulén Zulén anda ahí atrás Ollai es que es peligroso Porque los otros niños Son más grandecitos Entonces lo pueden empujar a Ollai Entonces ahí Aquí vamos a estar un buen rato amigos Estoy en el salón Gyo-kan Hola Gyo-kan Hola 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 ¿Cómo se ha ido aquí, tío? Estamos jóvenes Con la llave de la manzana Está haciendo harto trabajo Está trabajando duro Mucho trabajo Está cansado de eso Estamos de vuelta a casa Pero quería mostrarles esta florería Miren qué hermoso Cómo la han arreglado su tienda Súper bonito Me encantó este carrito rosado Vamos a casa Y quería presumirle Miren nuestras rosas de la entrada de la puerta Están súper bonitas Miren qué bonitas están Ya llegamos a casa amigos Hemos llegado temprano Hoy Sí señor O señora ¿Quién es usted? El gatito Eso le quería presumir Las rosas ¿Quién es? Miren Bien la huerta Miren ya está dando más forma Los tomates Miren cómo han crecido ¿Se acuerdan cuando le hice el tour Por la casa que estaba chiquito? Se le puso una pita Porque esto se va para arriba Igual ¿Cómo se llama? Los pepinos Igual se va para arriba Entonces se le ha puesto Ahí El hilo Para que se vaya ¿No? Incluso ya está Con sus frutitas chiquititas Aquí igual Esto todavía no sabemos realmente Qué es lo que va Pero algo Una vez ya esté más grande Ya se ve Ya se nota Qué realmente es Miren aquí las frutillas Esto de aquí va a ser frutillas Aquí ya A caramba Miren las frutillas Miren esta frutilla Ya está ya Para comer casi Y así está por acá Igual lo muestro por acá Miren Ya están más grandes Ya vieron nuestras lechugas Las cebollas Este de aquí No recuerdo qué es Esto de aquí es un ají Ya están más grandes Miren nuestras peras amigos Miren nuestras Perdón Nuestras manzanas Ya va dando forma Nuestro jardín Ya va dando forma Por acá Por el otro lado También Miren Ahora sí ya Miren Igual ya Ya están más grandes Aquí igual Me he puesto cebolla Acá todavía No sabemos Si realmente Qué es lo que está saliendo Pero está saliendo Miren qué bonita Perfecto 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 Está nuestro Nuestro patio amigos Así va yendo Hola Yosemí ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo que hacer un café en el barco Tengo que hacer un café Tengo que hacer un café Aquí está preparando Ya les mostramos antes Como hacer el café Entonces Aquí miren Nos llegaron Miren esta tazita Para nuestro buzón Miren qué bonitas Porque para café no teníamos Se pueden imaginar Entonces vamos a tomar un café Puntas 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 Ya que el clima está Fresco ¿Qué es lo que está haciendo? Yol Una vez que me hagan un café Me parece que está el café Un café Un café Ya que tomamos el café Ya llegamos hace rato, hemos cenado Bueno, almuerzo o cena Un poco nomás comí Yo como vieron lo que comimos con Zulem Entonces estaba como que llenación Un poco nomás Ahorita terminamos de tomar un cafecito con Yasemin Pero ya se subió a Yasemin Y antes de que yo me vaya arriba porque ya se puso más fresco Quería mostrarles algo Una sorpresa De solo verlo me hace acordar a A Bolivia porque de esto teníamos en casa ¿Saben qué hemos comprado? Para el espacio que tenemos allá arriba Y para el verano Para más o menos refrescarnos Una piscina de goma, amigos Una piscina de niños Pero sí es grande Es de 90 de alto Es de 90 de alto Entonces Les muestro, miren el modelo Se ve grande, se ve grande Entonces eso vamos a disfrutar para el verano Aunque el espacio no es grande Pero ahí le damos función, amigos Les muestro, miren Miren, amigos Es esta la piscina Hay que inflarlo Todo viene con su aparato y todo Miren, y es este el modelito Este es el modelito de la piscina Entonces vamos a ver A ver cómo la armamos Y qué tal queda A ver qué tal de grande se ve Supuestamente es grande Vamos a ver, ¿no? Entonces es esta Vamos a poder disfrutar este verano Al menos aquí en casa, ¿no? Ya que estamos aquí en el patio También quiero darle esta sorpresa Miren, amigos Yasemin no se aguantó Y que quiero limón Y que quiero limón De esos bonsai No sé cómo los conocen ustedes Yo los conozco como bonsai O sea, limones Pero, la planta de limón Pero pequeñita Entonces decimos Que quiero, que quiero, que quiero Y ahí se compró Se compró su limón Bueno Esta fue mi suera La que le regaló el limón Y por allá Es una mezcla de limón Y mandarina O sea, es una mezcla En realidad no se sabe qué es Y por acá Miren este otro adornito Unas duendecitos Para ir adornando Miren, esas plantas No han Una vez que pusimos tomates nuevos Esa no ha dado Parece que no No le gustó estar ahí Entonces Miren estos duendecitos Se ven bien bonitos Y bueno, amigos Me meto porque Se está como que oscureciendo Y aparte de esta Está fresco Está fresco Me decía Está fresco Me voy a sentar por acá Está fresco Clima loco En el día Como que en la mañana Sale el sol Más temprano Llueve De ahí sale el sol Llueve En la noche se pone fresco No se quiere irse Este invierno En pleno junio Con lluvia Entonces así amigos También quería agradecerles Por estar en el en vivo Y por compartir con nosotros Esa tortita Y celebrar los 11.000 Que ya somos Inshallah Lleguemos a los 20.000 Junto con ustedes Y de ahí 50.000 Y 100.000 Y así sucesivamente Muchas gracias He estado leyendo Todos sus comentarios Muchas gracias Siempre les voy a agradecer Por su cariño Que tienen Hacia nuestra familia Hacia mi persona Estamos muy agradecidísimos Y Inshallah Pues sigamos más Para adelante Y ahí ya le vamos a estar Mostrando más cosas Siempre y cuando Tengamos buena salud Lo primero Siempre y cuando Tengamos buena salud Dios mediante Inshallah Y se dé todo Eso después Me preguntan Cómo está el tema De las vacunas Y todo eso Hoy conversando Justamente con Zulén Que estuvimos Hoy Primero fui a su casa Estuvimos ahí Conversando un rato Y ahí nos fuimos A tomar el desayuno Desayuno Almuerzo Estuvimos conversando Y bueno Me dijo Acerca de las vacunas Que supuestamente Ya van a empezar Los de 30 Entonces ya Ahí ya le va a estar Tocando Y yo le digo Y a ver Cuando nos toca Los de 20 Está 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 lento En esa parte El sistema Aquí de las vacunas Está bastante lento Entonces Pero Como está O sea Es como les digo En sí Está así Súper lento Pero al mismo tiempo Ya están abriendo Todos los lugares O sea Ya te puedes ir De vacaciones Tranquilamente Porque ya Es restaurante Abierto Ya puedes Movilizarte Como les dije Anteriormente Ya levantaron La cuarentena De fin de semana Solamente domingo Si estamos en casa Podemos movilizarlo Hasta las 10 De la noche Entonces Así amigos Así amigos Después Me preguntaron ¿No? En el video Ay me picó el ojo Me preguntaron En el video De Del matrimonio ¿No? Que si no daban Cosas de comer Y todo eso Amigos Aquí Realmente No Simplemente Porque sea Pandemia No se acostumbra A dar Comida Como en Latinoamérica ¿No? Que en un matrimonio Se acostumbra A dar Una cenita ¿No? Aquí no Aquí Normalmente Se da así Que saladito O sea Que galletitas Que masita Y la torta Solamente eso ¿Por qué? Por el tema De que invitan A tantas personas Hay incluso Matrimonios Que llegan Hasta mil Invitados A veces Sobrepasa O sea Lo mínimo De invitados De ellos Digamos Normal Les hace como Que 500 600 Son sus invitados Ahora Por épocas De pandemia Ya los últimos Recién hace Un día atrás Si no me equivoco Salió ¿No? De que Ya pueden No es que No todos Los matrimonios No inviten comida Si hay algunos Matrimonios Que invitan comida Hay otros Pero normalmente No Que ahora Ya pueden Como que Tienen como que Dos horas Ya como para Comer algo Y estar más Tranquilos ¿No? Y en parte Es bueno Esto de los matrimonios ¿Por qué les digo Amigos? Porque para nosotros Más que todo ¿No? Para nosotros Nos conviene Para mi esposo Y mi cuñada Conviene Porque tiene más Clientelas Porque Anteriormente Solamente Era que Estaba permitido Hacer ¿No? El registro civil Y nada más ¿No? Y sus familiar Y obviamente Los más cercanos No había No había boda Ni nada En cambio Ahora ya Si se puede Hacer maquillaje Porque hasta Incluso Los maquillajes Estaban prohibidos Ahora ya Hay como que Fechas ¿No? De matrimonio Y eso Es muy bueno Estoy agradecida Con Dios Que Ya de a poquito Como que Ya estamos Supuestamente Poniéndonos A la normalidad Pero obviamente Tenemos que seguir Con los cuidados ¿No? Entonces Así está Por estos lados Ahí para que Las personas Que preguntan ¿Por qué no dan comida? Normalmente No se da Pues como les digo No es como que Su cultura De la comida Y también Lo de la torta Que hasta ahora No entiendo El por qué Te dan torta Pero hacen una torta Maqueta Algo así Esa Así es El sistema Aquí No sé Bueno Si hay personas Que hacen torta Real Pero normalmente Se hace La maqueta Y se entrega Parte de torta Eso amigos Entonces aquí Ya son Ocho y media Ay que rápido Se pasa nada Pero todavía Sigue de día Sigue clarito Yo me voy a despedir Hasta aquí amigos Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Por ver nuestros videos Y ya sabes Si eres nuevo Y no te has suscrito Suscríbete Aquí abajo Aquí abajito Prende la campanita De notificación Para cuando te suba Un nuevo video Si es el primero En verlo O para cuando Te dé una noticia De que hay en vivo Porque hay personas Que no sabían Del en vivo Muchas gracias Por estar con nosotros Ahí siempre Le voy a avisar Por eso tengan Prendidita la campanita Compártan con sus amistades Así para que Vemos más rapidingo A los 20.000 Bueno Bueno Me despido amigos Con la bendición De Dios Un fuerte abrazo Desde aquí De Turquía Un beso A la distancia Los queremos mucho Chau chau Gurushirus Chau 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 Chau